¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Magic reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo... Esperen un minuto Ustedes no quieren ver esta cara extraña Ustedes quieren ver a Sonic jugando, amigos Así es, vamos a traer a Sonic jugando A Sonic, a este canal, amigos ¡Venga, Sonic! ¡Vamos! ¡Sonic! ¿Están esperando? ¿Están esperando todos mis suscriptores? ¡Venga! ¡Vamos! Denle like, amigos, denle like al video Para que venga Sonic ¡Ya voy, ya voy! ¡Ahí está, amigos! ¿Hola? ¿Qué tal, Sonic? ¿Cómo estás? ¿La gente quiere que tú hagas el intro Y que juegues en vez de a mí? ¿Quieren que yo me vaya del video? ¿La gente quiere que yo haga el like del video? Pero bueno, no te preocupes, Sonic Está bien, te lo dejo, vamos Muy bien, amigos Les voy a mostrar los mejores juegos En los que salgo yo, Sonic Bueno, los mejores juegos de Roblox Y bueno, aquí tenemos a Sonic Infinity Dx Así se llamaba, amigos Así se llamaba este juego Jugamos muchos Roblox en el canal Así que no olviden de checarlos Los otros videos Se los voy a dejar arriba, ya saben En el iconito de la i Y bueno, pues no olviden Pues sí, amigos Suscribirse para que puedan ver más contenido de mí En el canal A mí jugando A mí jugando, obviamente Y bueno, vamos a ver Que la verdad es que Wow, soy bastante rápido Y bueno, este Sonic video Oh, no Amigos No He perdido Bueno, debería de estar mi versión ¿No? Debería de estar mi versión A ver Carácter select Carácter select Sonic a tanto Dos Sonic Heroes Sonic Riders Sonic and the Secret Rings Un montonal, amigos Y tenemos extras Que bueno Se supone que ya actualizamos Amigos Sí que estoy aquí Miren Amigos A ver Estoy igualito Wow Estoy igualito Miren Soy yo, amigos Wow Qué épico Amigos Está idéntico Solamente que tiene las púas Las púas brillantes Y yo no tengo las púas brillantes Todavía Yo no tengo las púas brillantes Un poder de Sonic No, amigos Bueno Ok Amigos Me encanta este juego Está genial Es Infinity DX Infinity DX Perdón Bastante, bastante bonito Pero, amigos Quiero ver al Sonic Al Super Sonic Adventure 2 A ver Wow Wow, amigos Wow, wow, wow Está bastante épico Bastante épico Estaría súper épico Pero, bueno Vamos a ver Ahora Se supone, amigos Que ha llegado Silver Sonic Wow Silver Sonic parece Parece un villano En el que En el que aparecería En mi película Contra Robótica, amigos Parece que sí Es un villano En el que aparecería Uuuu Uuuu Me gusta mucho La animación, amigos Está brutal Está muy buena Me imagino que La versión de Metal Sonic Que saldrá en la película Será muy parecido A este, tal vez Tal vez no salga Silver Sonic Digo, tal vez no salga Metal Sonic Tal vez salga Silver Sonic Wow Estaría muy, muy épico Cualquiera de los dos Me encantaría Cualquiera de los dos Y aquí, amigos Tenemos Sonic Adventure Speed Amigos Pero, a ver La musiquita No tiene música, amigos No tiene música Oh His World Ahí está Perfecto Ja, 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 ja Bueno Open Uh Sonic Super Sonic Punto X Mi mayor enemigo, amigos Super Sonic Punto X Wow Ja, 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 ja Wow Uh, uh Bueno Me preocupa un poco Me preocupa un poco Que sea Super Que sea versión Super Porque yo no tengo Super Y él sí tiene Super Pero bueno Eh Hola, amigo Ah ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Venga, vamos a ver Los demás personajes Shadik Wow, amigos Una fusión entre Shaddo y yo Amigos Eso jamás me lo imaginaría Hola, Silver ¿Cómo estás, amigo? También podrías entrar al canal Y esa pose Ja, ja, ja También podrías aparecer en el canal, Silver Todo depende de lo que diga la gente Y si se suscribe al canal Ya sabéis que todos los juegos Van a estar en la descripción Está súper épico Pero no hemos visto todos, amigos Ay, aparte tenemos aquí El CD Escape ¿Eh? CD Escape Venga Oh Venga Uh, tenemos el Coming Attack, amigos Tengo que aprender eso Porque yo no lo aprendí en la película Cuando estaba con el Robotic Oh, oh Oh, oh Cuidado que me caigo Cuidado que me caigo Que está muy difícil esto Dark Spine Sonic Digo, sí Oh Wow He fallado Amigos Les he fallado Wow Oh, oh Oh Wow Creí que me iba a caer, amigos Creí que me iba a caer De verdad Creí que me iba a caer Oh, eso nunca se acaba Oh Ya hemos llegado al Checkpoint, amigos Hemos llegado al Checkpoint Hay muchos enemigos de Robotnik Digo Muchos robots de Robotnik Enemigos de Robotnik lo son Oh 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 Casi, amigos Casi 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 llegamos al final Casi llegamos al final Venga, rapidín 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 Estaba subiendo No sé si Amigos, no estoy subiendo Amigos, no estoy subiendo ¿Cómo se supone que suba esto? Ahí está Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Wow Uy, amigos No, esta parte no está buena Porque me puedo morir muy fácilmente Vamos, ya vamos a llegar a la meta Y luego vamos a cambiar de juego, eh Luego vamos a cambiar de juego Set you free Amigos, se supone que Excalibur Sonic ya está aquí A ver Excalibur Sonic Excalibur Sonic Uh, amigos Wow Oh Oh Wow Que increíble, amigos Está el Sonic Excalibur Wow 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 Nada mal, eh El Sonic Excalibur está mega épico Vean nada más Uh Wow Amigos Bien, bien épico Me encanta este Sonic Excalibur Me gustaría tener una armadura de esas, eh Me gustaría tener una armadura de esas en mi película ¿Por qué no, amigos? ¿Eh? ¿Por qué no? Bueno, aquí por ahora tenemos Uh Presentación y todo, eh Here we go Uh 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 Wow Pero qué, amigos Pero qué ha pasado con eso, eh No, muy mal, amigos Muy mal Eso no está bien Uh 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 Venga Excelente, amigos Pero qué velocidad Pero qué velocidad Amigos Ya he jugado este juego Y me ha encantado La verdad es de los mejores juegos que hay de Sonic Vamos a tomar esta ruta Vamos a tratar de completarlo por aquí Uh Uh Eso es, eso es, eso es Venga ya Venga ya Vamos Rapidín, rapidín, rapidín No puedo controlar Uh Sí puedo, amigos Sí puedo caer rápido con esto, eh Uh 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 Amigos Yo quería Amigos Yo quería Yo quería Yo quería seguir Yo quería caer así Así, mire No Así tampoco Ah Uh Uh Amigos ¿Cómo puedo? Ah 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 Amigos Eso me ha dolido muchísimo He sido un completo desastre en este juego Porque no me puedo agachar Oh, amigos Con la T Amigos He descubierto ya como agacharse Es con la T, ok Tranquilos Tranquilos Es con la T Es con la T Y con el de agachas Debo parecer un tonto Lo siento, amigos Es que ya tenía mucho tiempo que no jugaba este juego, ok No me vayan a culpar No se les ocurra Culparme Oh 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 T Ah Uh Vamos, Sonic Digo yo Vamos Por allá, por allá, por allá Cuidado con el martillo, eh Cuidado con el martillo, eh Eh ¿Y ahora? Uh Oh He tomado un atajo, eh Creo que he tomado un atajo Creo que he tomado un muy buen atajo Vamos para arriba Por aquí Y Bang 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 Y Uh Uh Oh Oh No Amigos No 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 Voy a intentar pasarlo una vez más Ya saben Ya lo saben Ya lo saben Ah Bueno Eh Bien 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 Procede, amigos Vamos al siguiente juego ¿Qué les parece, eh? Sonic Das, amigos Sonic Das Es de los mejores juegos que conozco de Sonic Está muy Muy, muy, muy difícil, eh Vamos a ver, amigos Es la primera vez que juego este escenario Y Cuidado que el techo es lava El techo es lava Ay, amigos No puede ser, amigos Puedo pasarlo esto Puedo pasarlo, eh Vamos ¿Cuántos saltos tengo? Tengo dos No Amigos No Esto es demasiado difícil No, espere Claro que no Esto nunca es difícil para Sonic Esto jamás Jamás No 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 Esto no Esto jamás es difícil para Sonic, amigos Esto jamás Jamás lo es Venga, venga Venga, venga Venga A ver Un saltito por acá Un saltito por acá Un saltito por aquí Cuidado Cuidado Y cuidado de no tomar mucha velo Velocidad aquí Porque si está difícil, eh Aquí nos vamos con calmita Con calmita Ah Ah Ja, ja, ja Sé que soy malo en esto, eh Pero se supone que esto Que tengo que demostrar que soy bueno Eh Tengo que demostrar que soy bueno Pero que difícil está este curso, eh Porque se patina el Sonic Ah Vamos Un último intento, amigos Un último intento Porque ya me estoy quedando sin tiempo Porque Mr. Matter Ya quiere decir unas palabras Venga, vamos Un último intento A ver Con mucho cuidadito Eh Oh, es que es hielo Esto es hielo, amigos Es que es hielo No tenemos ninguna prisa Podemos ir por aquí caminando Así exactamente Oh, 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 oh Y está Amigos, lo hemos logrado Oh, 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 oh Y espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo a toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiendolos Y nos vemos Hasta la próxima Díganme en la sección de comentarios Amigos ¿Qué personajes quieren ver en este canal? Porque literalmente puedo hacer Cualquier personaje, amigos Y traerlo aquí a este canal A que juegue con nosotros Porque, bueno Sonic Este Sonic es un diseño 3C Que yo mismo he hecho Que me he tardado como 3 semanas Así que Mejor dejen su like Y díganme en la sección de comentarios ¿Qué personaje quieren, amigos? Puede ser cualquiera Puede ser Cartoon Cat Puede ser Sonic.exe Puede ser Freddy Puede ser cualquier personaje De Five Nights at Freddy's De... De Minecraft De... Cualquier personaje, amigos El que quieran Díganmelo Y nos vemos Hasta la próxima Chao